¿Qué tal? Soy Martín. Bueno, soy el que elabora los vinos artesanales. No utilizo uvas para elaborar esto. Utilizo frutas en particular, que es arándano, miel, frutilla, naranja. Tienen un proceso de fermentación igual que el vino de uva, lo cual hace que tenga, además de un sabor a vino como si fuera el de uva, también tienen un sabor específico al de la fruta, de cada sabor del que hago. El que tiene más aceptación es el de arándano. Es un vino que tira a lo que es una especie de fresita sin gas. Yo hice una prueba, por ejemplo, con gas de este vino, con gas, y queda tal cual a la fresita. O sea, no puedo competir con la fresita porque no es la idea, pero para que se den una idea, más o menos, el sabor que tiene es así. Nosotros hemos venido a promocionar un sector que se llama Hierbas Aromáticas. Este sector tiene por objetivo que pequeños productores se queden en el campo, ya que el perejil, la menta y la albahaca son productos que elaboran, que siembran los productores, y que son socios de la cooperativa. La cooperativa le presta el servicio técnico, le levanta la cosecha. La línea está formada por 16 productos, 16 variedades, son las 16 variedades que más se comercializan en el país. Es una empresa nutrilar que tiene varios rubros. Nosotros ya hemos recorrido en alguna oportunidad en la ciudad de Crespo, y bueno, esto específicamente es todo un área dedicada a esta línea de especias. Exactamente, es un área solamente para líneas de especias, y también tenemos una línea de una marca de arroz. Es un convenio con otra cooperativa amiga, que bueno, ellos son arroceros, nos envasan el arroz a nosotros, y nosotros salimos a hacer la venta con la marca nuestra, que es Calandria. Nosotros tenemos una fábrica de chacinados ya de hace muchos años, está constituida más precisamente en Colonia Nueva al norte, a 7 kilómetros de la ruta 14, frente a San José. Y tenemos una producción en este momento de 6, 7 toneladas mensuales, pero la estructura nos estaría dando para unas 28, 30. Tenemos distribuidores, por ejemplo, en San José, Villa Elisa, Concepción del Uruguay, Cualeguaychú, Ceiba, Villa Paranacito, Ibicui y Brazo Largo. Y después hay otras distribuciones más chicas, más pequeñas, en Villa Guay, Urdina Rain y en Paraná, pero ya en menor escala. El producto diríamos que podríamos encuadrarlo dentro de un producto premium. Cuando se hace la degustación es muy, muy aceptable. Para la gente que no la conoce, la canola es un cultivo de la familia de las crucíferas, la misma familia que la mostaza, que el repollo, que el coliflor, que el brócoli, que son por ahí cultivos que la gente conoce más, de la cual se extrae el grano, y ese grano, en el proceso de prensado, se obtiene el aceite. Nosotros hace ya unos 4 años que estamos cultivando la canola ahí en la región, y bueno, ahora empezamos con este emprendimiento de producir aceite a partir del grano. Es uno de los aceites comestibles que menos ácidos brazos saturados tiene, y a su vez de los insaturados, la relación que tiene entre, bueno, tiene un contenido omega 3 hasta 11 veces mayor que algunos aceites, y la relación entre los ácidos brazos insaturados, el omega 3, omega 6, omega 9, es lo que los nutricionistas recomiendan como más favorable para el consumo. Bueno, por eso está muy recomendado para el control del colesterol, para todo lo que es enfermedades cardiovasculares, entre otras ventajas que tiene para la salud. Bueno, en realidad la nuez pecan tiene muy buenas cantidades de propiedades, sobre todo los aceites insaturados, que también entre otras propiedades. La provincia de Entre Ríos tiene alrededor del 60% de la plantación de nuez pecan a nivel nacional, hay mucha cantidad de productores, algunos que ya estamos algo adelantados, y otros que vienen atrás, así que creo que nosotros estamos convencidos que es un muy buen producto, el árbol es un árbol muy noble, y bueno, en este momento estamos casi empezando a tener nuestra producción después de 10, 12 años, con una buena cantidad, y bueno, tratando de poder proyectarnos a nivel nacional. Sí, lanzando un producto que es Hidromiel, la empresa Efevere, y bueno, nuestro producto es un producto elaborado a base de miel, es una bebida fermentada, una bebida alcohólica. Lo que uno percibe es un sabor típico de vino blanco, con un dejo de miel, porque es la materia prima, ¿no? Y bueno, las características de este producto, que igual que los vinos, tienen una gran variabilidad, o sea, se puede hacer una gran variedad de productos, podemos hacer, cambiando la miel, es lo que es similar al cambiar las cepas de la uva de vino, obtenemos distintos productos, y además podemos hacer distintos productos, como es un frisante y un espumante, además del vino. Y bueno, nuestra pequeña empresa se dedica a comercializar todo lo que sea, la carne de cerdo, todos los cortes, y bueno, y después se elaboran todo lo que sea, chacinados, fiambres secos, y cocidos, y todo lo que sea en ahumados. O sea que esto se elabora en nuestra fábrica, y bueno, también tenemos venta a minoristas, supermercados. Vamos a Colón, vamos a la ciudad de Federal, vamos a la ciudad de Federación, y todo lo que es un poco acá alrededor de Concordia, un poco más cerca, como la criolla, los charrúas, las colonias, y bueno, todo lo que sea el comercio minorista acá en Concordia. Cotapa, ciudad de Paraná, un orgullo para los entrerrianos, una marca muy reconocida. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí, como bien decís vos, en esta segunda edición del Anterrío Salimenta, estuvimos el año pasado ya con un stand, y aquí estamos presentes, también intercambiando opiniones, opiniones, conociéndonos con diferentes colegas también, o en otros rubros, mostrando un poquito de qué se trata, más que nada, los productos de Cotapa, para dónde nos estamos dirigiendo, y cómo pueden llegar la gente, los consumidores, a nuestros productos. Nosotros contamos con una leche ultra pasteurizada, tanto entera como descremada. Cotapa siempre se caracterizó, por eso de lo artesanal, vos probás el dulce de leche de Cotapa, le vas a sentir ese gustito que por ahí es el dulce de leche que hacía la abuela, el que le ponían la bolichita abajo para que no se pegue y demás, tiene eso de artesanal, el trabajo y la gente que la labura. Ha ha!